Conmovedora esta imagen del Papa Francisco dando un sentido abrazo a dos víctimas de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, un israelí y un palestino, Maus Inón y Aziz Hará. El pontífice se levantó durante una ceremonia en el interior de Verona Arena, a la que asistieron unas 12.500 personas para expresar su solidaridad a los dos hombres cuyos familiares murieron en medio de las hostilidades en la franja de Gaza. Francisco pidió a los fieles que rezaran por la paz en Medio Oriente. Ante el sufrimiento de estos hermanos, que es el sufrimiento de dos pueblos, no tengo palabras, no tengo palabras. Recemos por la paz y digamos a estos dos hermanos que lleven a su pueblo nuestro deseo y la voluntad de trabajar por la paz.